En el día de tu cama, donde yo dormía Nunca pasó hambre desde donde tenía Como es la bonita, yo la consentía Ay, lo vi por ahí, fíjense en el que vieron Que yo no es por ella, soy más oración De amor, la recuerdo, su gran corazón Y cada tarde y otro nuevo día En el año del sello arduo pregunto Cuidando los ojos, ¿a dónde sería? No, 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 no No, 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 no